muy buenas chicas y chicos y bienvenidos a un nuevo episodio de warframe así que sin más preámbulo comencemos para la convergencia a phobos necesitamos abrir tres reliquias y mejorar una reliquia del vacío miren para mejorar las reliquias pueden hacerlo incluso antes de poner la misión o directamente desde aquí de las reliquias del vacío vienen aquí eligen una reliquia cualquiera la que quieran pues mejorar obviamente y no tienen que mejorarla al máximo pueden mejorarla a excepcional que son 25 vestigios del vacío los vestigios del vacío se consiguen abriendo reliquias por eso primero deberían abrir las reliquias que les piden y después pues mejorar una cualquiera por ejemplo le dan la mejora y una vez la mejora pues ya pueden continuar con la con la convergencia ahora donde la abren pues aquí en fisuras del vacío ya si ya vieron el vídeo anterior pues obviamente aquí eligen un una fisura eligen una reliquia las pueden mejorar desde aquí también la mejoran y la equipan tienen que abrir 3 y mejorar una sola entonces una vez cumplan con eso ya podemos hacer la convergencia y a ver a quién nos tocará más espectro de mag espectro de mag espectro de mag y yo lo siento más hoy y se murió manejiendo y y y y y y pues así completamos la La convergencia Lo que nos dio Fue una nueva aventura Un catalizador Un arma Y el plano de los cifradores Así que nada Yo lo dejo aquí Nos vemos en un próximo episodio Si te gusta mi contenido Suscríbete y dale al botón de like Y así me ayudaría un montón Y no olvides activar la campanita Para que no te pierdas los futuros videos